Las personas que nos rodean son el reflejo de nuestro interior y debemos aprender a reconocer tanto nuestros defectos como nuestras virtudes. Nuestros pensamientos así como nuestras palabras tienen un gran poder y es por esto que debemos ser prudentes y conscientes de ellos, ser conscientes que todo el tiempo intercambiamos energía con el resto de la creación. Esta es la razón por la que debemos estar siempre alineados con lo más puro de nuestro interior que es esa molécula de Dios en nosotros. Debemos tener presente que nosotros estamos influenciando y asimismo estamos siendo influenciados por la energía que emitimos a través de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. La vida espiritual nos prepara para poder ver dentro nuestro aquello que está afuera, es decir reconocernos en los demás. La empatía, eso de ponerse en el lugar del otro, da lugar a la fraternidad, a la hermandad y a vivir en la hermandad y a vivir en la común unión. Pero para experimentar la verdadera hermandad es necesario dejar de lado toda energía de competencia, de comparación, de celos, de envidia y comenzar a pensar crísticamente, poniendo las necesidades nuestras a un lado para priorizar las necesidades de nuestros hermanos ante todo y en cualquier circunstancia. La fortaleza necesaria para cumplir con la voluntad divina la encontramos en Dios, pensando en Él como un Padre, un Padre que lo único que desea para nosotros es nuestro bienestar. La gratitud es una postura necesaria para llegar a la humildad que se necesita para ser obediente, perseverante y entregado a la tarea divina sin colocar jamás en primer lugar al ego. También hay que tomar todo lo que se nos presenta como una bendición, sea que nos guste o que no nos guste lo que se manifiesta, ya que todo contiene un aprendizaje y todo nos prepara y nos fortalece para el futuro, beneficiando nuestra evolución como seres divinos y favoreciendo el cumplimiento de la tarea para el Padre. Cuando hablamos del origen de la misericordia y nos preguntamos ¿de dónde proviene? Podemos afirmar que la misericordia nace de la fuente, desde el punto de luz del corazón de Dios en la novena dimensión ascendente del universo mental y allí es guiada por los arcángeles y huestes de la luz. La misericordia se inició cuando Dios creó a los universos y a las dimensiones celestes que son los lugares donde habitan las huestes de luz del Padre. La primera experiencia del descenso de esta energía en la humanidad fue con Jesús. Él abrió las puertas a la misericordia divina. Jesús depositó como una experiencia concreta esa energía hace dos mil años. La misericordia se volvió en la tierra como el reflejo de Dios sobre las conciencias. A partir de nosotros como seres conscientes, cumpliendo con las leyes universales, permitimos que la energía de la misericordia que se encuentra disponible entre todos los espacios y dimensiones pueda manifestarse en nosotros. Por eso debemos cumplir con las leyes, porque a veces no alcanza con solo ser una buena persona. La esencia de la misericordia se comprende como un aspecto evolutivo de Sananda. La misericordia es parte de Sananda. La energía de la misericordia nos hace trascender la materia. A través de la misericordia encontramos uno de los caminos para alcanzar a Cristo y a su vez, uniéndonos a Cristo, podemos vivir la misericordia divina. Cuando el ser contacta la misericordia recibe no solo un impulso de luz, sino también se vuelve un ser transformado por una energía inmaterial que se convierte palpable y sencilla de identificar con el corazón. La misericordia es una energía redentora, transforma nuestras faltas y errores en nuevas oportunidades de evolución. Con la redención que produce la misericordia, los universos internos se amplían en el contacto con el alma, y así el alma se comienza a fortalecer y a conducir nuestra vida. Vosotros haréis obras más grandes que la mía. Es un decreto para este tiempo, y significa que en conjunto como humanidad, unidos, alcancemos la cristificación, esa vibración de amor y perdón. Y a través de nuestra unión con su corazón ardiente, hagamos una gran conciencia crística que pueda repolarizar y transformar a la humanidad. A través del servicio obnegado es que Jesús depositará en nosotros su conciencia y la verdadera energía de la misericordia. La misericordia es una gran conciencia y la verdadera energía de la misericordia.